Lo más gratificante fue que después de haber grabado, ve luego la edición. Porque si vamos al caso, yo estoy haciendo mi trabajo de cámara, pero uno ve el trabajo más allá o el trabajo vivo, como quien dice, ya cuando se ve editado. Lo más gratificante para mí en el remake, creo que fue conseguir un talento tan excepcional como lo fue Wonder White, Freddy Cabrera, que hizo un gran trabajo siempre. Y contar con el apoyo de muchas personas que nos facilitaron las locaciones, que al final fueron excelentes, o sea, pudimos lograr bastantes cosas que pensé que no las íbamos a lograr nunca. Y estoy muy agradecido con todas aquellas personas que nos ayudaron. Bueno, lo más difícil fue ponernos todos de acuerdo en el sentido de que la disponibilidad de cada uno, es decir, somos un grupo de 12 personas, todos trabajamos, estudiamos, tenemos varias ocupaciones, lo que quiere decir que en el momento que nosotros queríamos grabar, cuadrar la grabación, la locación y las escenas que se iban a rodar ese día, era muy complicado que las 12 personas pudiéramos a la misma hora. Por ende, las personas que podíamos, éramos las que asistíamos y las que no podían, obviamente ayudábamos en otras escenas y así sucesivamente. Me llamo Freddy Cabrera, interpreté a Walter White, de Breaking Bad. Fue difícil, porque más que todo era imitarlo. Como es un remake, tenía que actuar imitándolo, y para llegarle al nivel de Walter es muy difícil. Tuvimos que hacer toma, tras toma, tras toma, para lograr que la escena quedara. Uno de los mayores retos dentro de este remake fue la grabación de la piscina. La verdad, fue muy difícil guardar tantos elementos y preparar todo para grabar dentro de una piscina. Tuvimos que contratar equipos de iluminación especiales para poder decir que íbamos a iluminar bien la piscina y que las tomas salieran. Se logró un buen trabajo, quedamos muy contentos con el producto final. ¡Gracias! 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 Para poder hacer esto! ¡Hacias! Un saludo a todos. Gracias por ver el remake. ¡Espero que les haya gustado de verdad! Les doy un saludo, me despido. Gracias por haber visto nuestro remake, un saludo a mi papá. ¡Gracias!